Cuando las cosas del todo Cuando se quiebran pedazos Mi alegría ya está de cuestas treparme Por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando decido de pronto que voy a partir Cuando me alejo en secreto del todo de mí Te necesito a mi lado Cuando derrumo mis sueños y los doy perdidos Cuando después de intentar se cierran mis caminos Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando pienso en ti Y lo demás está de más Cuando pienso en ti Y lo demás está de más